¿Qué tal banda? ¿Cómo están? Jueves 4 de agosto Y hoy quiero platicarles Ayer me tomé la molestia de ver los Videos de la explicación del modo Horda 2.0 para Gears of War Es impresionante O sea, una cosa fenomenal Si el modo Horda de Gears of War 1 Ya fue copiado en muchos, muchos juegos Incluido franquicias famosas como Halo A partir de ODST El modo Horda 2.0 Puedo asegurarles que va a ser copiado Para todos los demás Es una especie de Starcraft Entonces tú llegas a tu base Activas una especie de Pylon Si alguien jugó con los Zilots Y ese, ese que está ahí precisamente Y puedes construir alrededor de tu base Barricadas, poner torretas Poner dummies explosivos Barreras, etcétera Esto te va dando experiencia Te va dando dinero Y conforme vas Haciendo más y más construcciones Vas aumentando de nivel Tus propias construcciones Metralletas más pesadas Torretas más pesadas Torretas más pesadas Etcétera Se ve impresionante Lo repito Es algo que vamos a ver De aquí en adelante Muchos, muchos juegos Pero de nuevo Gears of War Es de los primeros en implementarlo No quiero decir que es el primero Porque quizás alguien más ya lo hizo Pero No, no, no Es otro rollo Usar El juego de esta manera Vamos a ver Seguramente Que Gears of War 2 Va a ser de los más vendidos El beta multiplayer Fue Muy, muy usado Y Pues ahí está Epic Games Haciendo su tarea De la mejor manera posible Septiembre sale este juego Si lo quieren ir apartando Mucha suerte Encontrando la edición épica Que creo que ya no hay Pero Pueden encontrar La edición legendaria Etcétera Bueno banda Yo soy Kid Nos estamos viendo El día de mañana Gears of War 3 En septiembre Modo Horda 2.0 Bye